Mírate, mírate, señalando, tirando la piedra y escondiendo la mano Ya estás grande para eso Mírate, mírate, molestando, obsesionado con lo que hago y no hago Buscando lastimar, qué pena que me das No voy a responder, bajarme a tu lado No tengo nada que probar, no tengo nada que cambiar No soy de nadie, sé que te arde Tú ya no tienes el poder, estás hablando a la pared No soy de nadie, eso te arde Te arde Mírame, mírame que estoy brillando Lanza tu veneno que ya no me hace daño Sigue hablando de mi vida, tú eres extra, yo protagonista Qué triste ser así, obviarme porque sí No tengo nada que probar, no tengo nada que cambiar No soy de nadie, sé que te arde Tú ya no tienes el poder, estás hablando a la pared No soy de nadie, no soy de nadie, eso te arde Tú ya no tienes el poder, tú ya no tienes el poder Tú ya no tienes el poder, estás hablando a la pared Tú ya no tienes la pared Tú ya no tienes el poder, estás hablando a la pared Tú ya no tienes el participation Tú ya no tienes un poder, estás hablando de nadie